Lo primero que tenemos que hacer es poner orden, poner orden a nivel macroeconómico y eso va a requerir incluso levantar información, porque ni las reservas son confiables hoy en día en términos de las cifras que publica el régimen. Entonces, poner orden, dar alguna estabilidad en las variables macroeconómicas mientras podemos ir impulsando un plan expansivo que permita un crecimiento económico de altísimo nivel por mucho tiempo. Obviamente esto va a requerir acudir a los multilaterales, empezando por el Fondo Monetario Internacional a presentar este plan de estabilización expansiva al Banco Interamericano de Desarrollo a otros organismos multilaterales o bilaterales, buscando financiamiento para muchas de estas partidas que solo por allí podremos conseguir el financiamiento en una primera etapa. Eso nos va a permitir proceder a un proceso de reestructuración de la deuda no creo que es factible ir a un proceso de reestructuración de la deuda si primero no tenemos el acuerdo con el fondo, y eso es un problema, pues eso va a tomar un tiempo en términos realmente sensatos, razonables y los compromisos legítimos que tenga el país. En paralelo tenemos que poner un proceso de inversión masiva en infraestructura cofinanciado por el sector público y el sector privado, y eso va a obligar obviamente a generar unas condiciones no solamente de seguridad jurídica, sino de cambio de reglas de juego para que podamos ser competitivos frente a otros países en cuanto a rentabilidad, confiabilidad. O sea, tenemos un problema de riesgo moral, y hay que partir de eso, y eso nos pone en una situación en desventaja como otros países. Estoy convencida que Venezuela la podemos convertir en el hub energético de las Américas tanto en hidrocarburos como en renovables en un periodo relativamente corto, pero eso va a implicar, para poder cumplir con todos los compromisos que tú dices, llevar adelante un proceso amplio, masivo, transparente, de privatizaciones. Yo les digo, el Estado tiene más de 160 empresas vinculadas al sector hidrocarburos nada más. Entonces imagínense todo lo que hay que cortar a los efectos de bajar la carga fiscal en el presupuesto del Estado y poder invertir en lo que es fundamental, salud, educación, infraestructura, seguridad y justicia.